Las corridas de San Fermín tienen fama. En este reportaje vamos a ofrecer una rápida panorámica de los tiempos en diversos aspectos de su faena. Vamos a verlo, dice el locutor. ¡Qué bien, con toda la vocera que me masturbe! ¡Oye, qué tan importante parte debe ser ya! Lo menos que se ven, ni muñecos que se esconden. Curiosos de papel más suave, alcanza oscuros con minas que no valen. El guapo no necesita tu pasito, hasta saca el sonido que te envuelve. Mide demasiado tiempo para las frases, eso cita y nota guapas. Tú de malos, botajos, tomas horas de cocina. Primo soy chef, hasta controlo mi dibujo. Están muy lejos de ver tu imagen, mis amigos son mejores. Las perras tuvo una coquilla, viejas tú ya haces un pueblo. Oye, mañana vuelvo, con otra y simple es el hecho. Hay que demostrar lo que es mejor. Entra por el ojo objetivo, ver la parcialidad de los negros. Que se ponen duros con mi pepino. Chulo por derecho, sigo haciendo los papientos. Que se descansen, hija, elé, que enjomiqui en cada verso. Yo sé que es tu manera de tirarme besos. Por eso mojo, oye, tienen terreno y nombre de los que no son hombres. Por eso sus contrincantes matan y contestan las llaves. No las tienes tú, oye, y otra hueca fingiendo que se parte. Poesía, cualquier rey sin medio como el jueves. La buena sátira siempre sobrevive. Me salen chistes fuertes, oye, con tan malos actores. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Remata Garbós monto. ¡Gracias!